Pues si les parece a todos ustedes vamos a comenzar este encuentro y yo lo primero de todo quería agradeceros de corazón el que hayáis podido dedicar un rato de vuestro tiempo a este encuentro conmigo porque tengo realmente muchísimo interés. A muchos de vosotros os conozco de otras épocas, de otras actividades, pero tenía especial interés y así se lo trasladé a Guillermo Echenique que fue secretario general de Acción Exterior en el gobierno que compartimos juntos en la pasada legislatura. El interés que tenía de tener un encuentro con todos los representantes del cuerpo consular aquí en Uruguay o en Euskadi para compartir con vosotros visiones y preocupaciones. Yo lo primero que quería trasladaros, que como responsable del Partido Socialista de Euskadi, que soy ahora, he querido dar un paso más allá de lo que nunca se había dado en el Partido Socialista en Euskadi, que es trabajar el campo de las relaciones exteriores. Siempre habíamos considerado en el partido en Euskadi que ese era un ámbito reservado a la Ejecutiva Federal del PSOE y que, por lo tanto, nosotros no trabajábamos ese campo. Bien, yo creo que el País Vasco, el Partido Socialista de Euskadi, tiene que tener una posición, tiene que tener una presencia, tiene que tener una relación con vosotros como representantes de numerosos países que mantenéis relación directa con Euskadi. Y, por eso, en el diseño de la nueva Ejecutiva del PSOE, y os lo quiero trasladar para que tengáis conocimiento de ello, he introducido entre mis funciones la función de mantener relaciones exteriores. Bien con las casas vascas en el exterior, porque tenemos una amplia presencia de vascos en el exterior, bien también con la nueva emigración que se produce en estos últimos años y que seguramente muchos de vosotros lo vivís en los países que representáis, pues que hay numerosos jóvenes vascos que están marchándose al exterior a trabajar. Por lo tanto, tenía mucho interés, me parece muy importante y por eso quería poneros en vuestro conocimiento, que es una tarea que me he encargado a mí misma y que voy a tratar de desarrollar con vuestra colaboración en la medida que podáis durante los años que esté al frente del PSOE de Euskadi. Quería también trasladaros que Euskadi, como comunidad autónoma, tiene el deber de actuar en el exterior para acompañar a los empresarios y empresarias que quieren desarrollar su trabajo. Euskadi es un país, tiene un sector industrial muy internacionalizado y nosotros ya en nuestra etapa de gobierno, también en las etapas anteriores, desarrollamos e impulsamos, si cabe, con muchísimo más empuje, la colaboración con el sector económico e industrial para que pudieran salir fuera a competir y a ser líderes y generar también al mismo tiempo empleo aquí en Euskadi. También, desde luego, nos interesa el impulso turístico de Euskadi como marca en el exterior para también generar de esa manera riqueza en este país y generar desarrollo económico y empleo. Para nosotros, Euskadi fundamentalmente es atlántica y europea, pero a nadie se le olvida ni podemos vivir ajenos a que en todo este proceso de internacionalización de nuestra economía vasca tenemos ya presencia en todos los lugares del mundo prácticamente y en cualquier sitio encuentras a un vasco o encuentras una empresa vasca implantada allí. Así que ningún lugar nos es ajeno, ni el lejano oriente, ni África, ni por supuestísimo América con quien tenemos relaciones históricas. Realmente, los vascos hemos sido una gente emprendedora y también abierta al mundo. Somos grandes navegantes, somos personas que hemos tenido que emigrar en muchas ocasiones por diferentes razones, a veces razones económicas, otras veces razones políticas, y por ello nos encontramos en prácticamente todos los lugares del mundo. Pero también Euskadi es receptora de personas que vienen del exterior, que vienen de otros países. En Euskadi tenemos cerca de 180.000 nuevos ciudadanos vascos, personas que han nacido en otros lugares del mundo y que viven con nosotros y que tenemos que aprender a convivir porque este país, igual que el conjunto del continente europeo, tiene un reto tremendo a mi entender, que es el reto demográfico, el reto del envejecimiento, y vamos a necesitar personas que vengan a trabajar y, por lo tanto, esas personas vendrán de otros lugares del mundo. Y vamos a tener que ser capaces, y ahí es una responsabilidad fundamentalmente de las instituciones y de los partidos políticos y de los que ocupamos las responsabilidades políticas en cada momento, de saber gestionar esa diversidad sin que genere conflictos o que aquellos conflictos que se generen seamos capaces de saber reconducirlos en beneficio de todos para que exista una convivencia pacífica y productiva para todos, en definitiva. Decía también que tenemos muchos vascos en el exterior y tenemos 130 implantaciones productivas en Europa, tenemos convenios con universidades europeas, tenemos decenas de miles de jóvenes vascos también que van de Erasmus a otros países europeos. Muchos de nosotros y de nuestros familiares encuentran su primer empleo en un país de la Unión Europea. En definitiva, somos un país con vocación exterior. Creo que nuestros jóvenes y nuestra clase trabajadora en general somos gente muy preparada, capaces de competir en cualquier país, de ofertar una buena calidad de trabajo. Y, por lo tanto, nuestra idea y mi idea es desde la responsabilidad que me toca empujar en ese sentido y colaborar. Recordar que en la etapa del Gobierno de Pachi López, que yo compartí con él esas tareas de Gobierno, el Endacari compartió en el Comité de las Regiones la propuesta o el modelo industrial vasco y fue muy aplaudido en la Unión Europea y creo que debemos de seguir insistiendo en vender nuestro modelo, en vender cómo lo sabemos hacer aquí en Euskadi para conseguir que nuestras empresas, nuestras personas también, los ciudadanos vascos puedan estar mejor posicionados en cualquier país del exterior. También creo que fue un hito muy importante y que debemos de seguir impulsando porque, como decía antes, Euskadi es fundamentalmente atlántica y el eje atlántico en Europa tiene mucha importancia. A veces miramos mucho al Mediterráneo, pero el eje atlántico es muy importante desde algunos puntos de vista. Y, por lo tanto, la creación de la euroregión Aquitania-Euskadi, la puesta en marcha de esa euroregión, que espero que el Gobierno vasco actual impulse y consolide definitivamente, para nosotros fue un hito muy importante. Creo que puede contribuir a que en Europa y en Euskadi hagamos mejor las cosas y quería también que fuera objeto de esta reunión. Yo tampoco me voy a alargar mucho más. Decirles, para terminar, que, a mi entender, Euskadi tiene que mantener una relación muy estrecha con todos los países en los que los vascos están presentes, fundamentalmente los intereses económicos y empresariales vascos. Que mi interés, como les decía al inicio de mi intervención, es desarrollar una política exterior, una posición sobre la política exterior, sobre la acción exterior de Euskadi. Y, para ello, me gustaría contar con su colaboración, en la medida de lo posible, para tener información, inputs de lo que ustedes ven en sus países a los que representan. Desde luego, también, con un matiz claro, que creo que es importante también decirlo, y creo que debo decirlo, que es que nosotros creemos en la necesaria acción exterior de Euskadi, pero siempre en colaboración y coordinación con la política exterior, lógicamente, y no puede ser de otra manera, que realice el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. No podemos contradecir y debemos de hacer sinergias entre todos nosotros, y creo que, además, es perfectamente posible hacer ambas cosas. Yo he creado un grupo de trabajo interno en el partido para ayudarme en todas estas tareas, y, bueno, era también otra de las cuestiones que quería ponerles encima de la mesa en esta reunión. Yo no voy a intervenir más. Lo que sí me gustaría es escucharles a todos ustedes cómo ven Euskadi, cómo ven la situación, cómo ven la implantación de empresas en el exterior, cómo están viviendo las relaciones exteriores de esta comunidad autónoma en el conjunto de la realidad internacional. Y nada más les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Reitero las gracias y el agradecimiento por que estén ustedes hoy aquí conmigo.